de la mañana con cincuenta y minutos. Aisled Lira ya está listísima como todos los días con el pronóstico del tiempo. Aisled, esta mañana nublada, esta mañana de martes. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días, la alegría de saludarte como siempre a ti y a todo el auditorio. Así es, ya lo acabas de mencionar, una mañana nublada, hay que abrigarse muy bien antes de salir a realizar nuestras actividades, hay que manejar con precaución porque se registra un poco de bruma en algunas regiones y bancos de niebla, pero ya para después de las diez de la mañana, el cielo se irá despejando y nos espera un día de templado a cálido. Muy bien, adelante con lo que nos tienes preparado. Claro que sí, Carla, vamos con toda la información del clima en nuestro país. Tenemos ya nuestra imagen de satélite, el sistema frontal número diecisiete se disipa y deja de afectar nuestro territorio, sin embargo, el ingreso del sistema frontal, el número dieciocho, estará afectando de manera drástica la zona norte de nuestro territorio, generando un canal de baja presión, lo puede ver en pantalla, este va a favorecer el potencial de tormentas fuertes con puntuales intensas, afectando de manera directa Baja California, Baja California Sur, todo el mar de Cortés con rachas de viento que superan los 60 kilómetros por hora, un oleaje de uno a tres metros de altura en toda esta región. Tormentas puntuales fuertes para Sonora, Chihuahua, afectando también un poco en Sinaloa, Durango, Zacatecas, rachas de viento en toda esta región de 80 kilómetros por hora, con la probabilidad de caída de agua, nieve o lluvia en gelante, principalmente en las zonas serranas. Hay una zona de inestabilidad que se aproxima a Baja California Sur, tiene bajo potencial de desarrollo ciclónico, sin embargo, estará favoreciendo el ingreso de humedad hacia el norte de nuestro país, que proviene del Pacífico, y todo esto va a favorecer este potencial de tormentas con una caída de agua de 150 litros por metro cuadrado. Para el resto del territorio nacional se mantiene un ambiente estable la mayor parte del día, principalmente en el centro de nuestro país. El sureste mexicano se mantiene con algunas precipitaciones, principalmente afectando Oaxaca, Guerrero y Chiapas, sin embargo, serán lluvias que estarán de manera aleatoria con intervalos de aguaceros o chubascos para después de las 18 horas. La capital del país este martes presentará un cielo mayormente soleado y despejado, nublados importantes para esta mañana, acompañados de bancos de niebla matutinos, principalmente en las zonas altas. Temperatura máxima para hoy, 26 grados centígrados, valores mínimos entre los 9 y los 11 grados para la capital de nuestro país. El Estado de México registrará el día de hoy también condiciones estables, escaso potencial de lluvia, cielo parcialmente cubierto, la mañana soleada y despejada, máxima de 21, mínima de 7 grados centígrados. El Estado de Hidalgo, mucho viento todavía para este martes, rachas que superan los 25 kilómetros por hora, un cielo parcialmente soleado y despejado para Hidalgo. El cielo estará nublado por la mañana con bancos de niebla matutinos, se irá despejando a lo largo de la mañana, alcanzando valores máximos entre los 22 y los 24 grados y la mínima se mantiene entre los 9 y los 11. Para el Estado de Puebla, esta mañana de martes también amanece con el cielo nublado y bancos de niebla matutinos. En Hidalgo, como ya lo mencionábamos, cielo completamente soleado y despejado, máxima entre los 23 y los 24 y valores mínimos que se mantienen entre los 9 y los 11 grados centígrados para el día de hoy, con rachas de viento de 25 kilómetros por hora. Ahora sí, el Estado de Puebla continuará el día de hoy con nublados importantes principalmente para esta mañana, bancos de niebla matutinos, temperatura máxima entre los 23 y los 24 grados, valores mínimos entre los 9 y los 11. Mucha atención, al norte de la entidad se registrarán bancos de niebla densos. Aquí, en nuestro Estado de Tlaxcala, tendremos un martes con un cielo nublado para esta mañana, ya lo mencionábamos al inicio de la sección, temperatura máxima entre los 23 y los 25 grados para este mediodía, un ambiente de templado a cálido para después de las 11 de la mañana y valores mínimos para esta mañana en el centro y en el sur del Estado, entre los 9 y los 11 grados centígrados, así el clima para el día de hoy en nuestro Estado de Tlaxcala, Carla. Ah, muy bien, bueno, pues entonces ya más adelante aquí nos encontramos por regiones toda la temperatura para este día. Así es, Carlita, más adelante, regreso con los detalles del clima al interior de nuestro Estado. Muy buenos días. Buenos días.